Queridos amigos de La Caminera, nuevamente Feliz Navidad. Se lo vamos a decir cada que podamos. Sí, incluso el próximo año no nos vamos a callar. Por ahí de marzo ya va a ser una cosa ridícula. En marzo. Está con nosotros una persona muy especial. Una persona que yo soy muy de vibras y de auras. Yo leo el aura. Su aura es dorada. Sí, sí, sí. Enhorabuena. Sí, es el favor de presentarla a mi Fergar. Ah, por supuesto, porque para mí también esta persona es muy especial. Yo la quiero mucho. Es sin duda una de las amigas esas que llegan y se quedan para siempre, para la eternidad. Y tienen un espacio muy importante en mi corazón. Ella es Shani Caspe y está aquí en La Caminera. Estuve a dos de llorar. No, Navidad. Sabes que se te quiere. No, yo también. Yo también. Mi Ferga. Tantos años, ¿no? O sea, ¿ustedes dos iniciaron juntos en esta fría y sucia industria? No, tú empezaste antes. Yo empecé antes y un día llegaron y me dijeron, viene una chava que va a empezar a hacer reportajes y su tirada es, pues, aprender. Ah. ¿No? Entonces, de repente, pues, llega Shaniq. Shaniq. Se aparece. Pero para mí fue muy chistoso porque justo cuando entré a Azteca, yo vi como que varios programas de espectáculos. Sí. Y entonces vi uno en especial, ya sabes, de que vi un programa que dije, ching, este está horrible. No, ojalá y este, o sea, nunca lo tenga que... Todos menos ese. Exacto. Y entonces cuando llego... ¿Y qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? Me dicen, tenemos un espacio en un programa que se llama Famosos en Jaque. Mmm. Y entonces se trataba de, pues, poner a los famosos en jaque, ¿no? A hacer nuestras maldades. A ver, le salía muy bien. Este... Era, era, según entiendo ese formato, era bromas a los famosos, ¿no? Sí, 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 ibas y tenías una misión, no sé, por ejemplo, la vez pasa, la primera vez que me acompañaste a hacer un reportaje fue cuando fuimos con Camila Sodi a una firma de autógrafos que había salido en la revista H. Ajá. Entonces yo ahí, mi broma era que le saqué copias a la revista, entonces las llevaba, tenía una cámara escondida, entonces llegaba con Camila. Tu versión pirata. Ajá, como si fuera yo fan de Camila, hacía toda la fila y llegaba con Camila y decía, oye, ¿sí me puedes firmar estas fotos, las fotocopias, porque se las quiero vender a todos mis amigos? Ok. Entonces veía la reacción de ella, se enojaba y entonces era un poquito esa parte de poner al famoso en jaque y sacarle un poco de la situación en la que estaba. Oye, pero yo creo que Capi hubiera sido un muy buen elemento como en jaque, la verdad. O sea, como que el perfil estaba ahí, bueno, estaba Jimena Pérez, la Choco. También. Estaba Alex Montiel. Oye, buena generación. Sí, 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 la verdad es que sí. Estaba Mónica Castañeda. Mónica Castañeda, que era la jefa, era la jefa la que nos ponía en nuestro lugar. Exacto. Hablando de Mónica Castañeda, ¿sabías tú de Mónica Castañeda? Que siempre ha sido, y Fran aquí lo puede confirmar, no sé, bueno, no sé si tú lo sepas, siempre ha sido el crush de Ricardo Farril. Confirmo. ¿En serio? A Ricardo Farril, y lo ha dicho públicamente, siempre le ha gustado Mónica Castañeda. Y lo ha dicho muchas veces, además. Ya, Ricardo, ya. Ya, cállate. Ya, por favor. Oye, pues en una de esas, bueno, no sé si. Sí, porque, o sea, digo, no me quiero aventurar a decir que Mónica está soltera, no sé, pero puede ser que Ricardo también y Mónica también y podrían tener una relación bonita. Pues podrían ustedes hacer la de Cupido, ¿no? Después de que pase su euforia navideña, ahora entrar en el mes de febrero y hacer ahí un. Uy, deberíamos de hacer una, invitarlos a los dos aquí. Exacto. Unos cinco. Ah, güey. ¿Qué opinas, productor? Oye. Bueno, investiguen si tienen novio. Shanna. Shanna, sí. Oye, Shanna, 24 de diciembre, tú, este, ¿qué estás haciendo en este momento normalmente? O sea, ¿ya estás arreglada a esta hora? Son, que son las siete, ocho, ocho, nueve de la noche. Pues mira, la verdad es que la dinámica cambió cañón desde que me volví mamá, porque la Navidad pasada, pues era Navidad COVID, ¿de qué te ríes? No, de qué. Son las siete, ocho, nueve. No, ya es noche, ya es noche. Claro, está de noche. Sí, 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 ya. Este, no, la verdad es que te digo, en cuanto tuve a Carlota, pues cambió toda la dinámica, porque aparte nació en época de COVID, entonces pues no fue como la típica Navidad que todo mundo se junta, y el avión, y el familiar que viene de no sé dónde. El niño que se queda, que pone trampas a los maleantes. Exacto, exacto. Y mi familia. El maleante que se quema la cabeza. Eso. Bueno, no, no, no son tan intensos más personas en mi casa. Este, pero mi mamá, mi familia vive en la Riviera Maya, entonces, bueno, pues vienen, o a veces vamos, entonces como que siempre ha sido, pues sí, una Navidad padre, pero tampoco crean que la Navidad así de treinta y cinco integrantes de la familia, y entonces desde que me casé sí he sentido un poco más ese espíritu navideño, porque mi suegra sí es de hacer el recalentado el veinticinco, entonces es un momento muy padre, que la verdad es ese momento en familia que a veces sí se necesita, y yo creo que también Fer sabrá, ¿no? Tantos años en Azteca que, pues Navidad y esas cosas que yo era, bueno, bueno, pues a ver con quién, porque mi familia justo no vivía en la ciudad, y a veces era de trabajar hasta el veinticuatro, ¿no? Como ustedes comprenderán. Oye, y también hay que, hay que mencionarlo porque Shanique cumple el veintisiete de diciembre, es de estas personas que, qué felicidades. Sí, sí, sí. Ay, muchas gracias, sí, sí, somos de diciembre, y es de esas fechas complicadas, ¿no? Porque todo el mundo está de viaje, ni tú estás, o sea, nadie se acuerda, pero la verdad es que me gusta como medio tirarme al piso, porque entonces de, no, Shanique, ¿cómo crees? Oye, te iba a hablar, y aquí está tu regalo, tu regalo, por eso lo estoy mencionando ahorita. Ah, totalmente, veintisiete, casi naces, casi eres una broma, ¿eh? Sí. El veintiocho de diciembre. Sí, casi soy una broma, y mi esposo casi le quiere hacer la competencia al niño Dios, ¿por qué? Para que veas qué egoísta es, él nace el veintitrés de diciembre, entonces Mau cumple veintitrés. No. Y yo el veintisiete. ¿Y tu hija? Ella quince de julio, gracias a Dios. Ah, son capricornios los dos. Somos capricornios, y en nuestra casa, pues por lo mismo en la Navidad, que ahora sí ya son como eventos un poco más en familia, siempre, pues ahora ya tenemos la costumbre de festejar los dos cumpleaños de Navidad, porque nadie lo festeja el veintitrés y a mí nadie nos festeja el veintisiete, entonces el veinticuatro, con quien esté, pastelito, cumpleaños y dos en uno. Oye, Shanique, ¿qué color es tu pelo? Mi color, no sé, o sea, el natural, quién sabe, ya no sé. Siento que tu pelo es color Shanique, creo que la gente llega y, me lo pinta color Shanique, por favor. De hecho, hay estéticas que dicen, igualamos color Shanique. Es como los coches. Siento que ha ido cambiando, yo a veces veo... Según yo siempre estoy igual, ¿no? Sí, no, yo veo unas fotos de antes, como de cuando estaba Romine. Pero también ha sido más güera, ¿no? Sí, creo que he ido cambiando un poco el color, pero sí veo luego unas fotos que digo, híjole, no, 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 ahí sí estaba grave. O sea, ¿no les pasa? Te lo juro, o sea, porque lo tenía así como muy, como amarillo, amarillo. Ahorita, según yo, está un poco más doradón y trato de trabajar para que... Porque es muy difícil tener un pelo güero bien. Sí. Este, y también me bronceaba cañón, ¿te acuerdas, Fer? Sí, no, 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 era de esa época, justo cuando empezaste en Azteca. Tenurexia. Sí. Sí, o sea, naranja, o sea, de verdad veo mis fotos y digo, no manches, desaparezcan las... Porque en Azteca había un... Bueno, en maquillaje, este, las producciones te dan chance de ir a, o cortarte el pelo, bla, 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 y también había una máquina de que te... Que te pintaban. Que te pintaban. No, man. Ajá, entonces yo decía, bronceado perfecto, gratis, de aquí soy, y ahora veo mis videos, mis fotos y digo, o sea, no, no, yo solita, yo estaba destruyéndome a mí misma, ¿no? O sea, en mi propia carrera. ¡Wow! ¡Vota por Donald Trump! Sí, 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 sí. Sí, de verdad, podría haber sido una integrante de los Simpsons. ¡Wow! Sí, sí. ¿Por qué no llegué a esa época? Me hubiera gustado broncearme. ¿Qué? No, pues nada. Nunca está, todavía hay lugares, ¿eh? Puede ser. No entendí la risa. No, pues deberías probarlo, o sea, a ver cómo... Me hace falta naranjita en mi vida. Sí. Nunca es tarde. Oye, pero siempre, o sea, este según yo es tu mejor momento en cuanto a fashionista, ¿no? O sea, siento que has perfeccionado el estilo mamá joven. Ay, muchas gracias, mi capi. Eres un ícono de este tipo de moda. No, no, te agradezco. ¿Sabes qué? Justo cuando entré a Azteca, es muy curioso porque tú crees que la gente te percibe de una forma, pero la realidad es que la gente tal vez te ve de una manera diferente a lo que tú crees de ti. Entonces, cuando yo entré a Azteca, pues era como, ay, pues la güerita, acá, buenona, ¿no? 34 de güera, seguro tonta. Y entonces, como que desde el principio que entré, pues fue este estereotipo de lo que la gente etiqueta y, pues, para mí se me hizo como fácil porque era lo que me daba chamba. Entonces, era, pues, ¿sabes qué? Pues me voy a poner mi vestido corto porque, pues, aparte competimos contra deportes. Entonces, hay que, pues, hay que tener un atractivo visual. Entonces, yo era, pues, la minifalda, el vestidito corto y las bromas, ¿no? ¿Te acuerdas, Fer? Sí, sí, sí. Todo el tema de, pues, vamos a jugar y yo hacía la broma tonta y también como que era como, eh, no sé qué contestar. Y en algún momento de mi vida dije, ¿sabes qué? O sea, está bien porque ese fue el camino que se me dio, la puerta que se abrió, pero yo quiero hacer más cosas. O sea, quiero que me tomen más en serio. Quiero poder hacer un programa como en algún momento decía, yo veía los premios Oscar como, wow, o sea, imagínate que algún día me consideren para algo así, pero como me ven de chiste, no me toman en serio. O me ven como la buenota, entonces tampoco me toman en serio. Y fue como hacer un trabajo de tiempo, o sea, de tiempo decir, no, ¿sabes qué? Tal vez ya no me voy a escotar tanto. Encontrar el equilibrio. Tampoco es que yo me sienta una monja y me pongo un cuello tortuga y digo, no, porque esto es vulgar. O sea, me gusta trabajar mi cuerpo, me gusta ponerme un bikini, me gusta ponerme un escote, una falda, pero no que yo sienta que necesito eso para ser atractiva o que necesito eso para verme bien. Y antes sí pensaba eso. O sea, yo decía, si no me pongo algo muy corto o sexy, o sea, me voy a ver fea. O sea, se los juro que yo alguna vez pensé eso. Oye, y me surgió la duda porque estabas hablando de una época en que, bueno, era otro México, como dice mi Fran. ¿Crees tú que la industria ha cambiado? ¿Ha cambiado en ese aspecto de cómo tratan a las chavas que ingresan a trabajar en la televisión o no? Sí, yo creo que obviamente son épocas diferentes y la gente también ha cambiado y se ha dado cuenta de que, chin, tal vez yo hoy me burlo de algo y me doy cuenta que no está bien y lo voy a corregir. Pero antes no te dabas cuenta. O sea, seguramente yo también hacía chistes machistas y no me daba cuenta. O sea, son cosas que como que también las mismas generaciones que van evolucionando van teniendo otra visión, otro enfoque y es importante tener la mente abierta para saber, pues, digo, también hay gente que se siente por todo, eso es real. Pero independientemente de eso, sí creo que hay ciertas cosas que puedes ir trabajando o mejorando y que digo, bueno, pues, por algo la raza humana va evolucionando, ¿no? Y creo que nosotros hemos evolucionado, aunque a veces sí creo, tal vez porque soy de la generación anterior, que, pues, a veces exageran, ¿no? O sea, como que digo, ay, híjole, no, hay que cuidar esto, hay que cuidar lo otro, no vayamos a herir los sentimientos de alguien y demás, ¿no? Pero sí, sí creo que también hemos mejorado en ciertas cosas. Eh, mi güey. Ahí está. Ahí estábamos, ¿eh? Ahí, ahí, aquí hay material, mi fran. Sí, claro. Yo mínimo vi cuatro TikToks aquí ya virales. Sí, ya. Pues, ojalá y por ahí revistas y lo que sea, ¿eh? Ah, sí. No, pero yo creo que para, por ejemplo, o sea, ustedes que también trabajan mucho el humor, o sea, qué difícil, ¿no? Porque ya piensas tres veces si dices eso o si no lo dices porque no quieres realmente, o sea, ofender. Porque una cosa es me molestó lo que dijiste y otra cosa es me ofendió, o sea, ofender, pues, es un tema mucho más profundo. Entonces, sí, creo que cada vez nos censuramos un poco más. ¿Qué opinas, Fran? Es que creo que también tiene que ver mucho con, simplemente con pensar de qué o de quién estás hablando para también ver dónde recae el trancazo, ¿no? O sea, porque de repente, aquí nos burlamos, pues, como de, en general, de lo que se pueda, ¿no? Ajá. Pero, por lo menos en mi caso, me gusta, si me estoy burlando de algo, pensar que tal vez de quién me estoy burlando también se reiría de eso que estoy diciendo, ¿no? Y creo que cuando haces a un lado a una persona o a un tema de los que estás hablando, creo que ahí es cuando surge la ofensa, ¿no? Mira, yo creo que ahorita es un buen momento para, o sea, esto sí se podría hacer viral. Ahí les va. Así que, ponte cómodo, Capi, porque ahí te voy. Ponte cómodo, ponte cómodo, porque ahí te voy, Capi. Hace unos meses, tan, 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 me llega un mensaje de Alen y me dice, oye, ¿ya viste lo que dijo el Capi de ti? ¡Hay tiro! ¡Hay tiro en la casa del boxeo! Y entonces yo, Capi, le digo, no, ¿qué dijo, güey? Métete, ven, te mando la entrevista. O sea, dijo algo de que, pues, o sea, a ti no te caía bien el Capi. Porque, este, pues tú no estabas de acuerdo con su humor y no sé qué. Yo te juro que yo todavía decía, pero, ¿cuándo dije eso? O sea, no, o sea, no sé, en mi mente no lo tengo registrado. Dije, pues, fui a la resolana, ya fui dos veces, no sé qué. Y te lo quiero decir aquí públicamente, de verdad, yo considero, y no porque estés aquí enfrente, porque en la boda de Fergai tenía contemplado decírtelo. ¡Toma! Pero llegó, porque aparte estábamos... Pero ya estabas bien marihuana. No, no, cállate, estábamos... Sí, bueno, sí, también, también. Oye, no, 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 pero aparte estaba, o sea, estaba el Capi sentado enfrente de mí. Y dije, no, pues voy a platicar con el Capi. Y en eso llega Britney Spears y ya valió. O sea, ya, ya. Llegó Britney. Me hubieran dicho, la sacamos más tarde. La fiesta, luego lo que dice Fer, ¿no? Dije, no, pues ya, 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 o sea, en otro momento no. Y sobre todo porque cuando ya estás en la fiesta y le neteas a alguien, luego al día siguiente es, ay, puta, esta vieja llegó y me dijo esto, pero la verdad, no sé si me lo dijo porque estaba tomada o yo estaba tomado, no me acuerdo, o sea, entonces, yo prefiero decir las cosas así, en mis cinco sentidos, en tus cinco sentidos, para que tenga una vali... O sea, un peso mayor. Y te admiro de verdad, creo que eres un fregón. O sea, creo que esto que estás haciendo, de verdad, por ejemplo, lo que vi del Metropolitan, tus logros, me dan muchísimo gusto. Y no quiero que creas que me caes mal, porque no me caes mal, mi Capi. De verdad, te admiro. Ay, lo sé. O sea, yo, la verdad es que cuando me he mencionado tu nombre, cuando me han preguntado, oye, ¿a nadie le ha disgustado algún chiste que has hecho? Yo me acuerdo que alguna vez en los pasillos me dijiste que no bromearas sobre cierto tema. No me acuerdo bien qué era, pero probablemente era de ellas arriba, en esa época, que yo hacía bromas en la resolana de esa producción, de ellas arriba. Ajá. Porque me burlaba, incluyendo, porque era la misma productora. Sí, sí, sí. Que le mandamos un beso, la mandamos, Jimena. Entonces, yo te incluyo en esa lista porque tú eres de las personas que, como siempre lo has hecho, me dijiste abiertamente que no te gustaba que hiciera un tipo de bromas, en un momento, en un paseo de Azteca. Ajá. ¿Diez años? A lo mejor sí. Sí, como diez años, o sea, hace diez años. Justo yo estaba, yo creo, me imagino, en esta transición de dejar de ser la güera sexy, que nada más es la chistosa y que es cero brillante, cero inteligente, porque pues claro que te encasilla, ¿no? Y quizá en ese momento yo recuerdo también con Jimena que yo era, voy a ir a un programa, por favor, que a mí no me hagan preguntas de cultura general, porque tal vez no soy culta, soy inteligente, tal vez no soy la más culta, pero no me gusta evidenciarlo porque entonces la gente me sigue encasillando en algo que yo quiero salir de ahí. O sea, yo quiero que me tomen en cuenta y a veces, como dicen, ¿no? Hay gente que sufre de discriminación por ciertas cosas, también la güera chichona o la güera buenona o lo que tú quieras, también puede ser catalogada como, ah, la güera tonta, ¿no? Entonces yo estaba como en esa transición y claro que era de, por favor, si esto me hace... Es un estereotipo, un cliché. Sí, y entonces es como salir de eso, bueno, yo creo que es como bien difícil. Entonces quizá todo este proceso era un momento como de sensibilidad. Hoy, por ejemplo, varios años después, en los que yo siento que, como dices, he podido, por lo menos también por medio de las redes sociales, exponer un poco más quién soy, mi familia, mi personalidad, cómo realmente me quiero vestir, cómo quiero ser. Pues tal vez ya no me afecta tanto como en ese entonces, porque yo sé, pues que ya me salí de ese estereotipo que no me sentía cómoda, ¿me entienden? Pero bueno, eso fue hace mucho tiempo y sí quería aprovechar mi capi porque te juro que lo tenía presente. Y hasta ese día dije, le voy a mandar un mensaje por WhatsApp. Y dije, no, no, porque por WhatsApp, o sea, se puede... Tú puedes poner, oye, ¿qué tal? Y puede ser que se interprete de otra forma. Y bueno, pues ahorita que empezó a salir la conversación de que a veces hay gente que se siente y hay gente que no. Sí. Quería aprovechar eso para decirte, capi. Muchas gracias, de verdad. Te voy a dar un abrazo y no es de Judas. No, no, yo sé. Y la verdad es que sí siento muy buen pedo de tu parte. Solamente también te incluí en esto porque fue real. Y aún así, aunque me hubiera reclamado, yo aún te sigo queriendo mucho porque yo sé que mis chistes o mis parodias no tienen, aunque seas mi amigo, no tienen por qué darte risa o gustarte. Y en caso de que yo le haga una parodia a un amigo, tiene todo derecho a decir que no le gustó cierta parodia y me pasa todo el tiempo. Cuando te dedicas a hacer chistes, y en mi caso que me dedico a hacer chistes de otras personas, que eso es mi especialidad, es normal que esos chistes a veces no caigan y yo tengo como la mente abierta para escribir mis chistes, también la mente abierta para recibir críticas de mis chistes. Claro. Entonces, obviamente yo no tenía ninguna idea negativa hacia ti. Sí. Simplemente, pues qué bueno que cuando algo no te gusta, lo digas y yo lo acepto. Pero igual. Con la, con mucho orgullo. De la misma forma te digo que, o sea, tal vez en ese entonces me hería, ¿no? O sea, me lastimaba porque yo sentía que, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues si haces una parodia y te pones así, coguera, y dices, o sea, me río. O sea, me río. Pero, pues tal vez estoy en otra etapa de mi vida, como dicen, ¿no? Ya estoy casada, tengo una bebé. O sea, pues ya pasaron 10 años, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues está buena la plática, mi Fran. Está muy a gusto. Se va a poner toda mejor porque falta el cofre de las preguntas súper trascendentales. Todavía más. Todavía más. Nos vamos a poner más intensos todavía. Ponte una rola, pero perra. Ahí va. Vamos a escuchar esta rola que está, no seas lo perra que está. ¿Ah, sí? Estás nervioso, estás nervioso. Escúchala. Es que se vienen preguntas más difíciles todavía. ¿Más difíciles? Sí, sí, sí. Ay, no, no, no. Chismecito rico. Órale, yo estoy aquí dispuesta a todo. Mañana en Ventaneando vamos a salir. Tenemos aquí unas de Cultura General, te decía. ¡Ah! ¿En qué año? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue el presidente que dijo? El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera. Prepárate para indagar en tu psique. Ok. En tus emociones. Y no tengas miedo de irte profunda, la verdad, porque aquí estamos abiertos, ¿no? Es correcto. Tenemos este cofre antiquísimo, lleno de preguntas que se han hecho algunos de los grandes pensadores de la historia. ¿Qué es, Shannick? ¿En serio? No, de hecho nos lo están mandando del monasterio de los monjes franciscanos. Ok. Esquiadores de allá de la laguna. ¡Ah! Aquí dice. Venía con un rompope. Unas morelianas. ¿Cuál es el regalo más cursi que le has dado a tu pareja? ¡Oh! Fíjate que no soy tan cursi como parece. No, Shannick es bien cursi, no te hagas. No, no, yo creo que, digo, tal vez me sale mi lado más, este, romanticón. Pero, ay, algo cursi así, cursi, cursi, cursi que haya dado. O sea, no eres de, vamos a ponernos matching sweaters. No, bueno, sí, 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 sí. Pero, pero, pero con mi bebé, pero con mi bebé. ¡Ah! Ah, sí, sí, con Mau no. Pero, ok, tengo uno que no sé si sea tan cursi, pero justo hablé con un amigo que es locutor de radio, que además también tiene un... ¿Quién? Ya sabes, que tiene un... ¿Es Fergay? ¿Eh? Ah, no, sí. Un helicóptero. ¡Ah! Ya sabes que es piloto. El primo de Esteban. Ajá. Marcías. Exacto. Este, y entonces... Arturo Macías. Arturo Macías, el Churi Macías. All right. Y entonces un día me dice, oye, pues es que yo doy paseos acá por la ciudad, muy romanticones. Y ese día fue como algo súper romántico que me ayudó. Yo creo que es lo más romántico que echó. Entonces le dije a Mau, ponte tenis, te voy a llevar a un lugar al otro así como de, ¿qué? ¿A dónde? Y pues sí, obviamente, como les digo que cumple, pues el 23 de diciembre es muy complicado festejarlo tal cual en la fecha, ¿no? Sí. Entonces llegamos a un lugar y me dijo, ¿qué onda aquí? ¿Qué o qué? Y yo, no, pues es que nos espera algo en la planta alta del edificio. O sea. Y cuando llega, un helicóptero con el Churi Macías. Y me dice, vamos a dar un paseo por la ciudad. ¡Wow! Y después vamos a ir a las pirámides. Paseamos en las motos. O sea, fue algo, la verdad, a mí se me hace que estuvo increíble. ¡Qué chulado! Y le agradezco a Turi porque creo que sí es un regalo como muy bonito, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonito! Para que le marquen, para que le marquen. Helicóptero, helicóptero. Lleno de post-its el helicóptero. ¡No, no lo prendas, no lo prendas! Shanik, ¿qué es lo que más te gustó de aparecer en Made in Mexico? Esta serie que fue controvertida. Sí, la más. Muy, muy, muy polémica, muy. Sí, 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 sí. Lo que más me gustó es que me abrió puertas en lugares que nunca me imaginé. Siempre recuerdo esa anécdota porque se me hace increíble que unos años antes había ido a Nueva York con mi mamá que me acompañó al Upfront de TV Azteca, que ya saben, es ese evento en el que TV Azteca presenta como las marcas, los programas que van a estar el próximo año para que las marcas se anuncien y entonces era como para Azteca América. Entonces yo fui, yo fui y mi mamá me acompañó. Entonces estamos caminando en Times Square y me dice mi mamá, ay, como que siento que un día vas a estar aquí, en algún, un espectacular. Y yo, mamá, o sea, no, 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 por favor. Me dijo, bueno, no sé, es un presentimiento de mamá. Y ya, y entonces fue muy curioso porque cuando salió la serie, uno de los lugares donde más éxito tuvo en Estados Unidos fue Nueva York. Y entonces pusieron un espectacular enorme en Times Square. Guau. De Medellín, México. Y entonces imagínate Times Square, ver mi cara así. Y entonces llegué y lo primero que dije fue, mamá, estoy en Nueva York. Obviamente no me acompañó, pero el video está grabado. Ay, qué chula. Fue como algo increíble para mí. Y pues la verdad es que te digo, ahí me empezaron a escribir de distintos lugares. Cuando hice el programa Este es mi estilo, el programa de moda, hay una casa productora turca que es la que hace todos estos proyectos de Hexatlón, Survivor, en este caso Este es mi estilo, La Voz. Y cuando enseñan como la propuesta un poco de, pues, quiénes son los que queremos para que estén en este proyecto, los turcos, una de las turcas ubicaba perfecto. Ay, no, ella, ella, ella tiene que estar porque como que enseñaron los perfiles. Es Shanik, es Shanik la de Made in México. Y entonces digo, ¿cómo? O sea, en Turquía me vieron. O sea, como que eso es lo que me quedo. Que me abrió puertas en lugares que nunca me imaginé. Y pues sí, sí, sí causó controversia en México. Sí, eso fue un polémico. Sí, claro, estuvo bueno. Yo sí me lo eché, la neta. Es como que lo dices en secreto. No, 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 yo sí lo presumo. Yo me quedé picado. Ahí sí. Sí, te puedo contar el desenlace de todos. Si tuvieras que disfrazarte para sorprender a tu esposo hoy en la noche buena, ¿de qué te disfrazarías? Oye, pero fue hoy en la noche buena. Hoy en la noche buena. Este, ¿de qué te disfrazarías? ¿De qué te disfrazarías? Sí, para darle ideas también a las chavas y señoras que nos están escuchando. Porque somos el número uno programa de radio en chavas y señoras. ¿Ah, sí? Sí. Ah, o sea, pasan buenos tips. Sí, ya, Marta de Baile se quedó en segundo lugar. Ah, ok, ok. Pero, ¿qué tal la pronunciación? O sea, la pronunciación de Marta de Baile, el inglés. Aquí estamos. A ver, a ver, yo quiero, a ver. La nuestra aquí es excellent. Excellent. Ah, super excellent. Yeah, yeah, right. Sí, 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 inglés. El acento es lo que está, ¿no? Hey, continue with the interview. Exacto. Ah, yes, yes, yes. Ya es acento Marta de Baile, ¿no? Yes, yes, and you. And you, yes. Yes, indeed. Ah, don't tell me, no me digas. Music. How do you see? How do you see? Bien, good. Very well, very well. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, very, very good. ¿De qué me disfrazaría? Pues mira, la verdad es que les puedo seguir el cotorreo, pero es muy curioso, pero una... Pero no, pero no. Pero no, no, no. Fíjate que una vez yo llegué y dije, no, pues me voy a disfrazar acá machín. O sea, voy a sorprender al mago. Y como que me puse aquí sexy. Ajá. Y cuando me vio, como que se sacó de onda. O sea, fue como... ¿Cuál era el disfraz? Pues era... No era tan disfraz, ¿no? Era así como... Un conjunto. Como ropa que tenías y la... Sí, 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 no, no. De Bob Esponja. Sí, no, no, no. Como, ya sabes, liguero, este... Como muy sexy. O sea, sexy, un braz y así, tipo Victoria's Secret, así angelitas de Victoria's Secret. Versión México, por supuesto, caballos. Sí, sí, sí. Este... Pero, pues ya, me vio y como que, pues me dijo, ay, es que... Ay, no sé, como que siento raro. O sea, no sé, eres mi esposa y te veo así. Y... Y... No. Sí, te lo juro. Es un romántico, yo creo, ¿no? Sí, claro. Este, y me dijo, no sé, como que siento raro. O sea, siento raro verte así. Y dije, ok, no le gusta. Entonces, ahí se acabó mi... Y fuiste por tu pijama ahí de Pokémon. Fui por mi pijama de la tía Lulu. De la tía Lulu. Y dijo, ah, sí, esa es Shanique. Ay, la de la tía Lulu. No, vente para acá. Esta no la vayas a tirar, eh. No, pero ese sí es un tip que le puedo dar a las mujeres. La verdad es que a mí me valía dormir así con los pants, la playera de no sé qué. Y a partir de la pandemia, como que me hartaba estar todo el tiempo en pijama. Y dije, no, me tengo que ver un poquito más acá, ¿no? Y sí vi que... Sí, sí, sí. Aunque diga que le da igual, ya cuando te pones una pijamita un poco más bonita, más sexy, sí es como que en la noche como de... Ay, muy bien. Entonces, sí, ese consejo. Más que un disfraz, tal vez una buena pijama para Navidad. Mínimo que no tenga un agujero. Eso es un... Porque no sea tan transparente. O que tenga. O sea, o ustedes preferirían... O sea... Desgastado, desgastado. Ah, ok, ok. No, pero a ver, ¿ustedes qué preferirían? La neta, que llegue así disfrazada del Grinch sexy o de Angel... O sea, o de, no sé, ayudante de santa. O que llegue ya en la noche, en la noche buena. Ajá. O sea, con una pijama acá sexy y en la noche te diga, bueno, pues vamos a dormir. O sea, ¿qué preferirían? Yo que no llegue. No, no te lo sé. Te acabas de casarte, ¿eh? Por favor. No, yo sí que se vea como ella quiera y yo como se quiera vestir, yo la acepto. Bienvenida. Pero si te dieran a elegir entre un disfraz y una pijama acá... No, una pijama acá sexy, sexy. Tome nota, tome nota, compañera. Sí, a mí que llegara como vestida de piñata. Y tú aquí hasta tu palo. Dame unos palos. ¿No? O sácame la fruta. Pero piñata de barro, ¿no? Ya creo que ya las quitaron, ¿no? Oye, Xana, gracias por venir a visitarnos de La Caminera. Sé que vienen próximamente, pues vienen las reinas de corazones de nuevo. No sé si será para el próximo año, para cuándo te decides nuevamente regresar a cantar. O no sé, que venga para ti, dinos, por favor. Pues mira, ya teníamos juntas y todo justamente para retomar en febrero. Pero ahorita, hoy de hecho tuvimos una plática porque ya saben que viene la cuarta ola de COVID. ¡No! Ajá, entonces como que estamos en ese de, ¿qué hacemos? O sea, seguimos con los planes. ¿Ya la cuarta? Ya. Ah, la cuarta. Sí, sí, sí es la cuarta, ¿no? Ya, no sé, estamos en la cuarta. Sí. Ahorita estamos en la cuarta. Ahorita estamos en la cuarta. Según yo no sé si es la cuarta, pero... No estoy aquí de pie, ¿eh? Ajá. Entonces están con el tema de, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos con todo esto porque es muy delicado el tema de los shows porque normalmente son en lugares cerrados. Sí. Van muchas personas, pero sí tenemos todas las ganas. De hecho, se quedaron shows pendientes, ¿no? Que íbamos a hacer. Y pues bueno, yo creo que pues vamos a fluir, a ver qué pasa. Y si no, pues seguramente estaremos sorprendiéndolos con algo padre. Y mientras tanto, pues a festejar, a festejar Navidad, mi cumpleaños, Año Nuevo, la vida y demás. Síganla en arroba Shanik-aspe y deleítense con su rubies que está tan hermosa. En candila, de hecho. ¡Tienes! Necesitas lente oscuro para verla, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Gracias por estar aquí, Shana. No, gracias por la invitación. Continuamos en La Caminera por XFM.